Esta mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no interpondrá demandas ni cancelar a los contratos a las tres. Empresas señaladas ayer por beneficiarse de los contratos leónicos, llamó al sector privado al diálogo, pues busca llegar a un acuerdo y dijo, no estoy en contra del sector privado, sino de la corrupción, se van a respetar los contratos porque se firmaron en negociaciones muy especiales, lo que hice ayer fue un llamado, no me voy a poner a pelear con las empresas tienen muy buenos abogados, gabinete de AMLO cumple con transparencia total, SFP durante la conferencia matutina, López Obrador, aseguró que sería mucho más complejo entrar a una batalla legal, explicó que el litigio tendría que llevarse ante los tribunales internacionales y los contratos están blindados con el tratado de México-Estados Unidos-Canadá-TMS por lo que apelarán a la buena voluntad y moralidad de las empresas. Yo no me voy a poner con las empresas porque tienen muy buenos abogados, de primera, son de esos que han sacado de la cárcel que uno pensaría que no iban a poder salir de la cárcel, o son abogados que son tan buenos que evitan que vayan a la cárcel los que deberán ir. Además, todos estos casos se tendrían que ir a litigar al extranjero porque así está hasta en el tratado de libre comercio no, 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 López Obrador aseveró que su gobierno no está en contra de las empresas, al contrario, necesitan de la inversión nacional y extranjera para cumplir con sus proyectos. De esta manera, no habrá veto para Grupo Carso o para cualquier otro consorcio que desee participar en más de una de las obras gubernamentales, no, se va a vetar a nadie, solo que legalmente, pues hayan incumplido en la construcción de una obra, una cosa que sea ilegal, vamos a decir, entonces si no se puede, pero esto, no necesariamente es ilegal, prometió, se pagaban fianzas con dinero público en órganos autónomos. Algunos consejeros de organismos autónomos tenían derecho a que se les pagara la fianza con dinero público, en caso de cometer algún delito, afirmó el mandatario. Los sueldos de los consejeros de los organismos autónomos por las nubes, se les permitió tener derecho de fianza, que las instituciones públicas les pagaran la fianza hasta en el caso de que cometieran algún ilícito. ¡Suscríbete al canal!